buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika ya tiene más de 245 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 23 meses exigimos la liberación de todos los presos políticos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente violan nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos con el meteorólogo del centro humboldt agustín moreira sobre la amenaza de la depresión tropical número 31 en el que podría convertirse en un huracán que impacte en nicaragua en las próximas horas tendremos una entrevista con el abogado constitucionalista gabriel álvarez sobre las implicaciones de las tres leyes punitivas la cadena perpetua la ley mordaza y la ley de regulación de agentes extranjeros y cuáles son las alternativas para los ciudadanos hace un año fueron detenidos en masaya 16 activistas entre ellos la dirigente estudiantil de la unán león amaya coppens quien fue hecha presa política por segunda vez hoy conversaremos con amaya coppens sobre la situación de más de 100 reos de conciencia que están en las cárceles de la dictadura y la posición del movimiento estudiantil universitario en la lucha cívica y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal iota se convirtió en huracán la madrugada de este domingo y se acerca hacia nicaragua y honduras países azotados hace poco por otro ciclón y que ahora se alistan para recibir el impacto de lo que en las próximas horas puede llegar a ser un huracán mayor de categoría 4 de acuerdo al centro nacional de huracanes de estados unidos las autoridades han activado alertas rojas en varias zonas de estos países ante el impacto inminente de iota los meteorólogos prevén que en partes del noreste de nicaragua y el norte de honduras yota produzca hasta 30 pulgadas de acumulación de lluvias con el consecuente peligro de fuertes inundaciones repentinas desbordes de ríos y deslizamientos de tierra en las costas de nicaragua y honduras el nhc advierte sobre la peligrosa marejada ciclónica en las costas de nicaragua y honduras el nhc advierte sobre la peligrosa marejada ciclónica que elevará los niveles del mar hasta unos 4.5 metros por encima de su nivel normal estoy proponiendo al expresidente de la república de nicaragua el doctor arnold alemán que deponga voluntariamente el cargo de presidente honorario del plc el presidente en funciones del partido liberal constitucionalista miguel rosales demandó a arnold alemán que se retire de su cargo como presidente honorario del plc para demostrar la independencia del llamado nuevo liberalismo la opositora coalición nacional hizo un llamado al plc a demostrar una ruptura clara con el pasado de algunas de sus diligencias y su institucionalidad interna el emplazamiento llega luego de que el secretario de estado de eeuu reiterase los actos de corrupción del ex presidente de nicaragua y actual presidente honorario del plc arnold alemán y señalara el impedimento de este y su núcleo cercano de entrar a territorio estadounidense el plc debe resolver su problema interno de institucionalidad de falta de institucionalidad pero también resolver la ruptura con el pasado reciente donde la figura de arnold alemán por supuesto un peso enorme para el plc que puede ser también un obstáculo para un fortalecimiento de la coalición nacional abner o en el pineda señalado de matar de un disparo en la cabeza a jorge luís rigama después de que éste gritara viva nicaragua libre el pasado 19 de julio en estelí fue declarado culpable por homicidio imprudente la comisión permanente de derechos humanos criticó que no se tipificara el hecho como asesinato como pedía la parte acusadora que indicó que el pineda mató a rugama a sangre fría la cpdh también señaló que la pena máxima para homicidio imprudente es de cuatro años con posibilidad de que se dicte régimen de convivencia familiar se aprueba en primera legislatura la ley de reforma al artículo 37 de la constitución política de la república de nicaragua en la asamblea nacional los diputados orteguistas reformaron la constitución política para incluir la pena de cadena perpetua se trata de la tercera ley punitiva dictada por el régimen ortega murillo como instrumentos jurídicos represivos contra la ciudadanía las otras dos leyes recién aprobadas son la ley de regulación de agentes extranjeros que busca perseguir a quienes reciban financiamiento del exterior y la ley de ciberdelitos que incluye artículos que castigan la difusión de noticias que el régimen considere falsas y la filtración de información pública la arquidiócesis de managua criticó las leyes represivas y medidas tributarias del régimen ortega murillo la comisión de justicia y paz señaló que las leyes impiden el derecho a la libre expresión y movilización en nicaragua e ignoran la situación de pobreza y miseria de la mayoría de la población vemos aparecer cada vez más sombras oscuras en el panorama social económico y político expresaron los obispos el gobierno de daniel ortega recibió 700 mil dólares para asistir a los damnificados del huracán eta que según un informe oficial dejó 172 millones de dólares en pérdidas taiwán entregó 200 mil dólares para la compra de víveres mientras que el banco centroamericano de integración económica besie el banco interamericano de desarrollo y el banco mundial donaron 500 mil dólares estados unidos y suiza también realizaron donativos pero éstos serán manejados por organismos de la onu y la cruz roja el gobierno obstaculizó la recaudación y entrega de donativos a nivel local denunciaron organizaciones sociales empresariales y médicas el régimen de daniel ortega estableció un consulado en crimea un territorio de ucrania que rusia se anexó por la fuerza en 2014 el ministerio de asuntos exteriores de ucrania anunció sanciones contra nicaragua por violación de la integridad territorial del estado con la designación de un cónsul en la federación de rusia se trata del militar ruso en retiro oleg velaventzev que según una investigación estuvo involucrado en un acto de corrupción por una donación millonaria de la administración de vladimir putin al régimen de ortega el presidente de eeuu y candidato republicano en las recién pasadas elecciones presidenciales donald trump continuó sin aceptar su derrota en su más reciente aparición este viernes cuando se dieron a conocer proyecciones de resultados en los dos últimos estados que quedaban georgia y carolina del norte con lo cual el candidato demócrata joe biden acumula 306 delegados y trump 232 votos electorales trump que alega hubo fraude sin presentar pruebas se enfocó en los avances de su gobierno sobre una vacuna contra la covid 19 biden mientras tanto prepara con su equipo una difícil transición y espera a que trump y los republicanos acepten los resultados de las elecciones quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república manuel merino dimitió como presidente interino en perú en medio de una crisis política el anuncio llegó tras masivas protestas y después de una semana en el cargo luego de que el congreso destituyó al presidente martín vizcarra por supuesta corrupción la brutal represión de la masiva marcha de protesta ciudadana contra merino dejó un balance de dos personas muertas 94 heridos 63 de ellos hospitalizados y 42 ciudadanos desaparecidos según reportan organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias siete presos políticos reiniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad en las celdas de máxima seguridad de la cárcel la modelo el pasado 30 de septiembre junto a más de 50 reos de los cuales tres se habían surcido los labios iniciaron la huelga de hambre y la suspendieron hace 15 días retomaron la acción el pasado miércoles informaron sus familiares esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos con agustín moreira meteorólogo del centro humboldt para conocer sobre la evolución de la depresión tropical número 31 y la amenaza que representa para el caribe nicaragüense el merribas nos cuenta la historia gracias agustín por esta entrevista y otra el decimotercer ciclón de esta temporada amenaza con impactar suelo nicaragüense cuál es el peligro que representa y las proyecciones de su trayecto para las próximas horas bueno gracias por la invitación quiero decirte que la intensificación que se mantiene ahorita de este huracán yota categoría número 4 en este momento que son las 4 de la tarde con 30 minutos se mantiene que para esta noche y el lunes mientras yota se esté acercando a nicaragua y honduras traiga bastante vientos potenciales catastróficos y una manejada bastante ciclónica amenazante que puede dar en las costas de 4 a 5 metros de altura esta sola impacto de lluvia también para américa central principalmente para nicaragua y para la zona de honduras este es un evento bastante fuerte les tiene un movimiento de traslación en estos momentos de hacia el oeste a cerca de 9 millas o sea 15 kilómetros por hora y se espera que esté haciendo un movimiento al oeste y al suroeste esto quiere indicarnos que esta trayectoria que se está manejando estará impactando sobre la zona de nicaragua en la propia noreste para y para honduras más o menos para la tarde de este lunes después de la una de la tarde según las proyecciones del centro fútbol y del centro nacional de huracanes de eeuu yota es similar a la fuerza de eta o es menor su fuerza o incluso podría ser más catastrófico mira por el momento ahorita se mantiene que está aumentando cada vez más su intensidad más se mantiene con 150 kilómetros ráfagas bastante fuertes y el fortalecimiento durante las próximas 24 horas va a ser bastante peligroso ya que es podría estarse aproximando a una categoría mayor de 4 a 5 en la escala de las escalas de perciso la diferencia con eta y con con este yota yota tiene un diámetro bastante grande más grande que el diámetro que tenía eta y esto nos está dando de que podríamos tener fuerzas de huracán de 35 kilómetros del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical que podrían andar en 205 kilómetros desde el exterior esto nos indica también de que la presión barométrica está muy baja 974 milivales recordemos que el huracán mich estuvo en 920 y el huracán eta estuvo en 940 este está en 974 y aún no ha tocado tierra y cuando ya esté más cerca tendrá una incidencia bastante fuerte inclusive que en este momento nos está dando 28.77 pulgadas de precipitaciones cuáles son los principales puntos críticos las comunidades municipios y ciudades que se verán afectadas por el huracán y por las eventuales lluvias que producirá este ciclón bueno mira en primer lugar honduras y el norte de nicaragua como guatemala y el sur de belice tendremos de 8 a 16 pulgadas que son de 200 a 400 milímetros y algunas cantidades que podrán mantenerse entre 500 750 milímetros especialmente en el noreste de nicaragua hasta el norte de honduras esto no significa que sólo afectará el territorio de nicaragua sino que también va a afectar el salvador y el sur de nicaragua donde tendrán de 5 a de 3 a 5 pulgadas o sea 125 milímetros y en algunos lugares hasta 250 milímetros o sea 10 pulgadas quiero indicarte de que este evento va a ser bastante fuerte en las zonas del noreste de nicaragua en las zonas de piru y hacia la zona del área de puerto lempiras y puerto limón como también del área de del área de piru y hacia la parte de carahuala esto implica que la zona de guaguabar el guaguabar que está ahí en las zonas de de haulover que son zonas devastadas por el primer huracán están como también el piru y van a tener efectos posibles fuertes de temprano de hoy de lunes de mañana y que hoy en la noche comenzarán a estar llegando las primeras bandas aisladas que podrían estar a más tardar más fuerte en la tarde de lunes y bajo aviso también sobre la zona de lunes en la noche hacia honduras hay que aclarar unas cosas el huracán cuando ya hablamos que un huracán está ingresando al territorio o que ya entró al territorio no hablamos de la como de la parte completa de barca estamos hablando que es la primera banda que la primera pared que está ingresando al territorio esto va a comenzar a ingresar desde hoy en la noche y va a ir avanzando según la velocidad que tiene estimado para lo que sería el día de mañana en horas de la tarde hacia en horas de la noche esa es la primera banda después de la primera banda viene en otra parte que es la parte del ojo del huracán que es donde se mantienen los vientos en calma y donde tenemos cielos despejados y la tercera banda que ingresa que la parte final es la parte donde desde el huracán ya está entrando su pared que está en la parte inferior y al ingresar todo el huracán desde la primera parte de que la primera pared el ojo del huracán y la segunda parte que viene en la parte de atrás son los eventos donde ya podemos decir que el huracán ha ingresado que estaría para el día martes no hay que confundirse como fue en el caso de eta que todo el mundo esperó entró la primera lluvia después vino la calma y pensaron que ya había entrado el huracán completamente no el huracán tiene tres fases y la parte la fase más destructora es la que viene en la parte posterior que es la que tenemos que tener mucho cuidado que va a ser el lunes en la noche y el día martes en antes del mediodía que podemos tener este efecto y podríamos tener hasta de 10 a 15 pies sobre el nivel normal de las mareas y el viento va a soplar en las costas de nicaragua y honduras y esto nos va a dejar grandes olas y que se van grandes olas y bien destructiva que es recomendable que las personas que están a la orilla de las olas de las costas estén de 3 a 6 kilómetros adentro de las costas porque este efecto es bastante severo y más fuerte vamos a tener también en nicaragua y honduras y vamos a tener marejadas vamos a tener deslaves vamos a tener fuerzas lluvias bastante torrenciales ríos que se pueden llegar a crecer y desbordarse y esto significa que estamos teniendo un aviso anticipado para que se estén las medidas necesarias ante las amenazas que tenemos de vida como también de destrucción que ya lo vimos con eta a propósito de las medidas necesarias que usted está mencionando y nicaragua está ocurriendo a como dice la expresión popular llueve sobre mojado hace apenas dos semanas eta impactó nicaragua las costas del caribe norte de nicaragua y yota amenaza con impactar en la misma zona y el mismo territorio pobladores de esas comunidades denunciaron que el gobierno y las instituciones del estado a quienes les compete no les advirtieron del peligro que existía en este sentido que debería de hacer el sistema nacional de prevención y el estado para responder a esta nueva emergencia creo que con la experiencia que hubo de eta y ante los avisos que ha hecho el centro nacional de huracanes que se preparen y más viendo como así es ya sobre sobre suelo mojado estamos teniendo de que hay una experiencia bastante significativa de lo que ha sucedido como lo está haciendo ahorita honduras que está abriendo las compuertas desde el día de ayer de la planta hidroeléctrica el cajón y está liberando cantidades de agua para evitar que en caso que tengan fuertes lluvias los niveles no puedan rebasar como sucedió en el caso anterior que tuvieron que abrirla durante el ciclo que está afectando creo que ahorita lo primero es buscar cómo dar el refugio a las personas en lugares que estén reforzados ante el segundo embate y estar preparado con posible conviven es como también tener en manos lo que son las cobijas alimentos medicinas áreas seguras que puedan protegerse y retirar de las costas este huracán es más fuerte no es un huracán menos débil que eta la diferencia es que yota es más largo y sus concentraciones de sus bandas son más definidas y tienen unas paredes bastante complejas en el aspecto de que son son compactas al hablar de unas bandas compactas hablamos que tenemos bastantes probabilidades de causas de lluvias y de ráfagas de viento mientras que está estuvo más disperso por ser tan pequeño y se desgregó totalmente de una forma rápida pero este no es degradarse una forma rápida porque se estará degradando de huracán categoría 4 o 5 a de huracán categoría número 2 para el día martes sobre la zona del área del triángulo minero y la zona norte de nicaragua que es nueva segovia matagalpa madrid estelí ginoteca también la zona donde hemos visto ríos crecidos que vieron anteriormente que era boca y huibili que estuvieron bastante efecto y hay que tener cuidado con estas ciudades como matagalpa y la zona de ginoteca y estelí que cruzan ríos y quebradas dentro de lo que son estas ciudades y que pueden ponerse en peligro entonces la diferencia de este es que viene mejor organizado y no trae diferencias muy anchas de relación de la entre una pared y la otra ya que viene es más compacto y es de un diámetro bastante amplio como lo has visto recientemente en las últimas imágenes satelitales que se han estado emitiendo por parte de los satélites meteorológicos que están dando a conocer que es un huracán bastante grande las principales inundaciones que produjo eta y ocurrió luego que una vez que se degradó a tormenta y a depresión tropical y se estacionó por algunas horas en el territorio nacional al norte y al sur de honduras en este sentido qué va a pasar cuáles son las proyecciones los pronósticos de lluvias que ustedes tienen una vez que yota se degrade a tormenta tropical y a depresión tropical hasta cuándo se va a prolongar en esta semana las lluvias y los efectos del huracán la estimación es fuerte posible estar entre el día lunes martes y miércoles comenzando la fuerza de lluvia del lunes de hoy en la noche a hoy domingo en la noche hacia el lunes al mediodía con bastante intensidad y más fuerte de lunes para el día martes en horas de la noche significa que para el día jueves podríamos tener ya un poco de respiro en relación al desplazamiento de las bandas que van más hacia honduras buscando la parte de la costa norte de honduras la parte de tebus y galpa la parte de santa rosa el copán la parte de el salvador y guatemala y la parte del pacífico de nicaragua porque se va a ir desplegando hacia la zona de guatemala pero mientras tanto como se está degradando sobre el territorio nacional y en una zona altamente volátil en relación que está compacta bastante saturada de agua tiene mayor facilidad que podamos tener en tierra adentro fuerzas de viento y también a lo largo de todo lo que es la costa de nicaragua y honduras y sobre lo que son las partes más altas puede tener esas precipitaciones que podrán estar presentando de por lo menos como te explicaba anteriormente de cantidades de 500 a 750 milímetros que estamos hablando que son de 20 a 30 milímetros y que podríamos tener de 200 a 400 milímetros recordemos que esta tuvo también un acumulado de 40 pulgadas que son más de mil mililitros entonces esto significa que aunque no concentre esa cantidad de una sola vez la puede concentrar en diferentes horas y que pueden tener acumulados que puede superar los mil milímetros y otra no produjo daños significativos en la región del pacífico esta vez podría ser diferente que un guiota no va a ser lo mismo vamos a tener el giro centroamericano vamos a tener efectos pero este giro centroamericano mientras va avanzando más hacia el norte de honduras y guatemala los efectos de este giro centroamericano van a ser al principio menores pero posteriormente cuando estén ya circulando me trajo los efectos que podemos tener en la parte del sur de nicaragua por eso se está hablando que el salvador y el sur de nicaragua pueden tener posibilidades hasta de 3 a 5 pulgadas que de aprender precipitaciones que estamos hablando de 25 a 75 milímetros con cantidades máximas hay la alta de 12 pulgadas que son 300 milímetros eso significa que la costa del pacífico nicaragua puede tener efecto inclusive hasta colombia pueden llegar a tener efectos hasta de 3 pulgadas que son equivalentes a 75 milímetros o cerca de 12 pulgadas a los 300 milímetros como está viendo es un panorama bastante amplio debido a su cobertura debido a su año a su diámetro bastante ancho que cubriría desde guatemala honduras el salvador nicaragua costa rica panamá y la parte también del área de colombia y la parte también de san andrés que también puede tener ya inclusive ya está teniendo efectos bastante fuertes en estos momentos que está pasando la isla de san andrés esta noche temprano con condiciones de huracán más fuerte para el día lunes y que se esperan estas condiciones tropicales sobre las zonas de nicaragua en la tarde de lunes y la zona de aviso para también para honduras el lunes en la noche eso es lo que dice agustín moreira meteorólogo del centro humboldt continuamos con el abogado constitucionalista gabriel álvarez y el tridente de las leyes represivas qué quiere decir eso los derechos humanos son inalienables estén donde estés siempre son tuyos no importa si sos rico o pobre si estás libre o en la cárcel tus derechos humanos no deben ser irrespetados nadie te los puede quitar son tan tuyos como tú quieras nueve pilares de la democracia este martes la bancada del fsln aprobó la reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua para castigar presuntos crímenes de odio y para analizar las implicaciones de esta ley y las otras dos leyes punitivas que ya fueron aprobadas la ley especial de ciberdelitos o ley mordaza y la ley de regulación de presuntos agentes extranjeros nos comunicamos con el abogado constitucionalista gabriel álvarez gabriel estas tres leyes punitivas que ya fueron aprobadas la cadena perpetua la ley mordaza y la ley de regulación de agentes extranjeros tienen en su definición un alcance indiscriminado la pregunta es si su aplicación será así amplia o está concebida para aplicarse a un sector de liderazgo opositor yo pienso que está diseñada para aplicarse selectivamente efectivamente porque es tan amplia su proyección es prácticamente indefinida yo lo he dicho desde que se introdujeron en las iniciativas pero así quedaron definitivamente aprobadas por lo tanto si si hubiera un intento serio de aplicar de manera igualitaria la ley lo dice sencillamente no hay recursos no es posible no hay recursos ni humanos ni financieros ni logísticos no es de imposible aplicación la ley de manera ordinaria según los cánones tradicionales de la aplicación de las leyes por lo tanto si se aprobaron y me parece que es razonable concluir que si se va a aplicar para aquellas personas y organizaciones que sean particularmente incómodas o molestas para para el gobierno porque necesitaba el régimen establecer estas leyes y prácticamente todo lo que amenaza que va a ser ya lo ha hecho de facto en los últimos tres años y prácticamente hemos vivido durante dos años en un estado policial de facto donde todos los donde todas las libertades están suspendidas creo que coincido con vos plenamente en cuanto a que no hay ninguna limitación o impedimento para que el gobierno siga violentando la legalidad la constitucionalidad los derechos humanos cuando él considere que debe hacerlo sin embargo todos los gobiernos por supuesto los democráticos por convicciones pero también los autoritarios y los dictatoriales prefieren aparentar legalidad y prefieren presentarse ante los foros internacionales como actuando bajo una fundamentación eso de juridicidad no es fácil para ningún gobierno creo yo por lo menos le es mucho más complicado estar defendiendo violaciones y aberraciones sobre ningún fundamento legal es decir son no sólo arbitrariedad y actuaciones violatorias de derechos humanos sino de facto en el aire entonces yo pienso que él va él está ellos los gobernantes están pensando que viene una etapa en donde van a tener que aplicar todavía más la represión y van a tener que presentar ante el mundo que sea la legalidad que ellos no están actuando de facto ni de manera como lo han venido haciendo por eso usted decía que yo coincido ellos no tienen ni hacen lo que da la gana pues y no responden ante nadie al nivel interno todos los poderes dependen de la voluntad política de los intereses políticos de los señores de burillo pero sí me parece a mí que es muy diferente defender ante la comunidad internacional una actuación con fundamento legal o la misma actuación sin ningún fundamento legal y eso es lo que yo pienso de qué manera puede pueden estas leyes afectar a los opositores y a los ciudadanos por ejemplo los líderes opositores que ya están siendo asediados y perseguidos por la policía van a dejar de organizarse en los departamentos y los municipios por la amenaza de esta ley o los ciudadanos que se expresan en las redes sociales o los periodistas que estamos informando a pesar de la presión y la persecución del régimen cuál es el cambio concreto que pueden producir yo creo que hay cambios y casi me atrevería a decir inmediatos cuyo impacto no se conoce todavía pero es posible tal vez en el futuro hacer estudios e investigaciones para ir midiéndolo o tratar de saber qué significó en concreto estas leyes por ejemplo algunos donantes algunos operantes supongan que se son duros sobre quiénes empiezan a irse quedarse pero yo sí creo que algunos se irán otros se quedarán la la intimidación y la amenaza que significa esta ley va a surgir algún efecto parcial y por lo tanto los derechos de asociación y de participación política así como los de expresión e información yo creo que sí va a sentir un impacto pero no me cabe tampoco la menor duda de que no va a ser para todos los sectores la gente las organizaciones los sectores algunos de ellos yo casi me atraveso el mayoritario por lo que veo por lo que escucho por mis conversaciones que van a seguir ejerciendo sus derechos van a seguir intentando ejercer sus derechos y van a tratar pues de va a ir pasear la expresión los efectos más perniciosos de las leyes por lo tanto yo sí pienso que la la el mecanismo de asfixia económica va a tener un efecto y esto es sobre todo mundo carlos no es no yo no siento que haya ningún sector que esté lindado o protegido del del impacto de estas leyes de los sectores nacionales con la ley de a gente trajero señala algunas excepciones pero hasta las remesas pues las remesas no sabemos con claridad en En este momento, ¿quiénes van a quedar excluidos de esa aplicación? Porque habrá que esperar la resolución del Consejo Directivo del Banco Central para saber quiénes van a ser realmente excluidos. La ley de regulación de los presuntos agentes extranjeros obliga a ciudadanos, a personas naturales, a asociaciones, a fundaciones, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y prácticamente autoincriminarse. Dice, ¿cómo evalúas la reacción de algunas de las plataformas de organizaciones no gubernamentales que han anunciado que van a recurrir por inconstitucionalidad? Otros van a recurrir de amparo y dicen, nosotros no aceptamos someternos o autoincriminarnos bajo esta ley. Yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que eso es, en primer lugar, lo que tenemos que hacer los ciudadanos nicaragüenses, pero en cualquier parte del mundo, y es utilizar los instrumentos que ofrecen los estados contemporáneos. Ya sabemos que en Nicaragua hay un régimen que no respeta la legalidad, que tiene sometidos los poderes que administra la justicia, pero yo creo que esos sí son elementos o aspectos concretos de una nueva forma de hacer política, que es una frase tan en boga actualmente, pero utilizar estos instrumentos te permite, uno, hacer lo correcto dentro de una visión y mentalidad de Estado Democrático de Derecho, dos, te permite crear las condiciones para acudir a la jurisdicción internacional, donde hay más posibilidades, claro que a más largo plazo, pero posibilidades reales de encontrar justicia en estos casos, y Derecho creo que tiene una función didáctica, pues, si me permitís, un poquito pedagógica, cultural a largo plazo, pues más a largo plazo todavía. Esto no significa que no haya otras vías, otras posibilidades también dentro del marco legal para emprestar esta investida legislativa del gobierno. Por lo tanto, yo tengo que aplaudir, saludar e invitar a las organizaciones y sectores que todavía no están convencidos de que esta es una buena manera de iniciar el enfrentamiento, debo decirlo de esa manera, a esta parte, a esta fase política de Nicaragua, a hacerlo. Yo creo que eso es correcto. En términos prácticos y en términos jurídicos, estos recursos por inconstitucionalidad se deben de introducir ya una vez que las leyes están aprobadas y publicadas en la Gaceta o hasta que entren en vigencia o estén reglamentadas. Y número dos, introducir un recurso le brinda al menos un paraguas de protección a los afectados de manera directa por esta ley temporalmente. El plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad es dentro de los siguientes 60 días a partir de su entrada en vigencia. Por lo tanto, la ley de agentes extranjeros, de regulación de agentes extranjeros, ya se puede impugnar hasta el día 68 de su entrada en vigencia. La ley de ciberdelitos no porque va a entrar en vigencia hasta los 60 días de haber sido publicada. Ese será el momento que inicia el plazo de los 60 días para impugnar. En cuanto al recurso de amparo, este se introducirá en el momento en que ya las personas sientan una amenaza inminente o efectivamente se les aplique o se les quiera aplicar o se les domine a registrarse en un caso o a otra actividad en la que la ley de ciberdelitos permite o faculta. En el caso que los ciudadanos estimen, como yo creo que es legítimo estimar, que eso violenta sus derechos constitucionales, pues se podrán recurrir de amparo en un plazo de 30 días a partir de que sepan o a partir de que se les notifique un acto completo de violación o de amenaza de violación. Yo creo, Carlos, sin permitirlo, vinculo con la pregunta anterior. Los nicaragüenses no debemos hacer y no me parece que sea lo mejor hacer lo que el gobierno hace. El gobierno no aplica la legalidad, finge legalidad e interés en respecto de la legalidad. Yo por eso voy a insistir siempre en que se utilicen estos recursos. Entonces no se puede actuar, no se debe actuar de la misma manera de expreso al derecho como lo hace el gobierno, sino utilizando los mecanismos. En el caso específico de la ley de ciberdelito que introduce el delito de la información falsa y o tergiversada, ¿quién determinará ese delito? ¿Una persona acusa a un periodista o a un bloguero de haber difundido información falsa? ¿Lo va a determinar eso la fiscalía? ¿Lo va a determinar un juez? ¿Quién determina que eso se está incurriendo en un presunto delito? Mira, estás tocando creo yo uno de los aspectos más lesivos, una de las amenazas más graves de este tema de las leyes, que paradójicamente siendo ellas en sí mismas ya graves y una amenaza muy fuerte contra nuestros derechos, lo peor es las autoridades que las van a aplicar. Es decir, ni la policía, ni el ministerio público, ni los jueces tienen ninguna garantía de aplicar esto de manera imparcial, sino todo lo contrario se ha venido mostrando desde hace muchos años y no solo desde abril del 2018, que se aplican las leyes de conformidad con las orientaciones, con los intereses políticos del gobierno del señor Ortega y la señora Murillo. Entonces, ¿quiénes van a determinar eso? Aparentemente, formalmente, bueno, en un primer momento la policía o el ministerio público verá si presta mérito o alguna denuncia de cualquier ciudadano y en términos, digamos, definitivos, los jueces. El juez es el que va a determinar si hay o no una información falsa en los términos que describe la ley. Y esto significa, lamentablemente, ya en términos reales, permíteme que a mí aparte un poquito de datos jurídicos, jurídicamente el juez va a ser el gobierno, porque precisamente, como te decía, quien recibe las orientaciones. Además, los magistrados, los jueces, no todos se preocupan ni se ocupan en disimularlos. Pues no, yo no creo que estoy diciendo algo que les moleste mucho. Más bien, da la impresión a veces que les interesa derrotrarnos a los nicaragüenses, que ellos son militantes partidarios, y eso significa, y esto es lo más grave, insisto, que quien va a aplicar estas tres leyes lesivas en sí misma, va a ser una autoridad que no tiene ningún respeto por la hiparcialidad e independencia que lo debe caracterizar a la hora de la campaña. Esta semana se abrió, para muchos, la cuenta regresiva para la eventual celebración de elecciones en noviembre de 2021. Alguna gente dice, ya comenzó el año electoral. Otros dicen, más bien, estamos cumpliendo dos años consecutivos de estar bajo un estado policial en Nicaragua. Lo cierto es que hay información del Partido Frente Sandinista que el presidente Ortega ya orientó a operadores políticos de la Asamblea, de la Corte Suprema, diseñar un proyecto de reforma a la ley electoral sin cambiar el Consejo Supremo Electoral, sin hacer reformas constitucionales y sin introducir cambios sustantivos a lo referido a la inscripción de partidos, de alianzas y de la observación electoral internacional. ¿Cómo evalúas desde la perspectiva del Grupo Promotor de las reformas electorales esa iniciativa del gobierno? Desde la perspectiva del Grupo Promotor, quisiera excusarme porque prefiero hacerlo desde la perspectiva de Gabriel Álvarez, miembro del Grupo Promotor, y por lo tanto conozco de primera mano y desde adentro lo que en general piensan todos los miembros del Grupo Promotor. Pero yo no tendría mayores dificultades en creer que es posible que sin reformas constitucionales pueda configurarse un marco normativo que permita un proceso electoral homologable, digamos, con los estándares internacionales. Las reformas constitucionales que muy afortunadamente la coalición apoyó con la facilitación técnica del Grupo Promotor vaga en la dirección de fortalecer la democracia, la institucionalidad, de restituir graves problemas de funcionamiento estatal, etc. Sin embargo, yo creo que el elemento fundamental es diseñar un proceso electoral que permita darle el peso político que la voluntad de la gente tiene en la democracia. Por lo tanto, eso no se puede hacer, creo yo, Carlos Fernando, sin cambiar el Consejo Supremo Electoral. Eso yo ya, porque hablaste de tres conceptos, me parece a mí, cambiar el Consejo Electoral, reformas constitucionales y reformas electorales. No es posible tener un proceso electoral que permita validar, pues, el proceso electoral, digamos, a priori, participar en él de manera razonable, sin un nuevo Consejo Electoral, ni sin modificaciones a la ley electoral. Es muy importante. Y, en cuanto a las reformas constitucionales, yo dejaría abierto el debate, respeto y me parece que son suficientemente argumentadas opiniones, tanto en la dirección que exigen las reformas constitucionales, como aquellas opiniones que piensan que no son imprescindibles para un buen proceso electoral. ¿Qué significa cambios en el Consejo Supremo Electoral? Y te pregunto esto porque hay personas con cargos vencidos y otros incluso que están fuera del Consejo, como el caso de Roberto Rivas, que pueden ser reemplazados por otros operadores, digamos, del régimen. Lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia, donde posiblemente en las próximas semanas vamos a conocer iniciativas del gobierno para reemplazar magistrados por otros magistrados, ya sea del partido de gobierno o de otros. Mover personas es equivalente a hacer cambios. Cuando ustedes hablan de cambios en el Consejo Supremo Electoral, ¿a qué se refiere? Nosotros nos referimos, en primer lugar, al cambio efectivamente de personas, de magistrados, de los magistrados actuales, porque los magistrados han sido partícipes, han sido gestores de sucesivos fraudes electorales y esto no puede producir la confianza necesaria para que haya una participación electoral aceptable en el próximo año. Por lo tanto, ese es el primer punto. Pero también es bueno, Carlos Fernández, aunque no se abordan mucho estos temas desde este enfoque, es bueno también analizar y mejorar los funcionamientos internos, también las direcciones, que aunque no son propiamente parte del Consejo Supremo Electoral, sí dependen del Consejo Supremo Electoral. En un borrador de resolución, el primer borrador, si no recuerdo mal, antes de resolución que estuvo circulando, se hablaba de estructuras del poder electoral adscrita o subordinada al Consejo Supremo Electoral. Yo creo que es importante tomar en cuenta esa posibilidad o esa necesidad, mejor dicho, de modificación del poder electoral. Sin embargo, a mí me parece que lo esencial es integrar un Consejo Supremo Electoral que le transmita un mensaje de mayor confiabilidad a la población. El actual Consejo Electoral transmite toda la seguridad de que las elecciones serán fraudulentas. Y eso es un atentado, a priori, de la eficacia como instrumento democrático del próximo proceso electoral. Tanto en el partido sandinista como, por supuesto, en la sociedad civil y en otros partidos, existe gente honorable y es gente que podrá estar interesada en diseñar y dirigir un proceso electoral limpio, libre y transparente. Pero si reemplazas a los actuales magistrados sandinistas o los magistrados del pacto por otros que responden a esa misma voluntad partidaria, ¿eso no significaría un cambio en el Consejo Electoral? Yo creo que no significaría un cambio en el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, eso ya son parte de la A, y lo voy a decir aquí con todas sus letras, que eso entra dentro de las habilidades políticas. Si se nombrara, supongamos que el presidente Ortega propusiera a uno de sus militantes, a uno de sus adeptos más sumisos que los actuales magistrados y no se le conoce este nivel de sumisión o este nivel en donde eventualmente se prestaría cumplir con más facilidad cualquier orden fraudulenta, así lo digo, lo digo en todas sus letras, pues yo creo que nos daríamos cuenta hasta después del proceso electoral. Pero al inicio del mismo podría ser que envíe un mensaje por lo menos del beneficio de la duda. Lo que quiero decir, Carlos, es que la primera condición es tratar de cambiar la imagen y transmitir un mensaje de confianza en la mayor medida posible a la gente, a la población, de que el Consejo Electoral va a tratar de hacer mejor las cosas. Ahora bien, si efectivamente son sustituidos, pues no es un problema de rostro, es un problema de actitud, de apego a la ley, de voluntad política democrática. Si efectivamente, como vos decís, se cambian a Pedro por Juan y van a hacer lo mismo, pues esto va a ser un fracaso y se va a profundizar la crisis política nacional. Más allá de las personas y del Consejo Supremo Electoral, ¿se puede ir a elecciones en 2021 con presos políticos, con el actual Estado policial e incluso con estas tres leyes punitivas que acaban de ser aprobadas? Es decir, más allá de la reforma electoral que se está proponiendo, ¿se puede ir a elecciones bajo estas condiciones? Yo he sido de los que no he estado muy a gusto introduciendo el tema de los presos políticos en las negociaciones, ni el primer diálogo, ni el segundo diálogo fallido. Yo creo que eso debe ser una exigencia transversal, permanente, incondicionada y total de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional. Yo creo que eso le ha permitido al señor Ortega, pues, tener una ficha de cambio. Por lo tanto, yo creo que si vamos a la realidad nicaragüense, dice la tradición nicaragüense, y en el mundo, lamentablemente, ha habido procesos electorales que han facilitado, propiciado transiciones democráticas o presos políticos. Yo creo que esto que acabo de decir no debe confundirse como que estoy pensando ni que estoy transmitiendo la idea de que se puede hacer elecciones con presos políticos. Estoy diciendo que ha habido condiciones muy duras, por las de los noventas, en las que ganó su madre, doña Violeta Chamorro, barrio de Chamorro, y había unas condiciones bélicas. Había no solo condiciones de presos políticos, sino condiciones de heridos y muertos y de restricciones de derechos. Pero puede huir a otros países también, Carlos. Quiero decir, entonces, que la decisión en relación con los presos políticos debe, a mi juicio, estar presidida por el criterio de lo que más les conviene a los presos políticos y a sus familiares. Yo lo que siento es que Ortega suelta a unos, mete a otros, negocia, ofrece cierta imagen o gestos de flexibilidad. Cuando cree que tiene que hacer lo contrario, mete más gente a la cárcel. Entonces, yo pienso que esto no es lo que más les conviene a los presos. Pero, en cambio, una transición democrática es lo único, es lo único. No hay otra posibilidad, me parece a mí, de garantizar que los presos políticos van a dejar de estar secuestrados por el gobierno. Y eso implica tomar decisiones políticas. Pero vamos a la otra condición. El Estado policial. Hoy, en Nicaragua, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertad de prensa ni de expresión, que además ahora están doblemente amenazadas por estas leyes. ¿Se puede ir a elección con Estado policial y con estas leyes punitivas? Mira, como yo lo veo es lo siguiente. Yo veo que el Estado nicaragüense es un Estado que saltó por los aires, eso trisa, aquí no hay referente de un Estado de derecho mínimamente funcional. Aquí hay dos voluntades personales que pasan y se transforman en voluntad estatal. Y, por lo tanto, no es un referente, Cárdenas. Yo estoy convencido de que pretender trasladar las condiciones actuales a las condiciones electorales, yo siento que es fácil de responder. No, no se puede el desafío. Pero eso no significa, como me parece a mí interpretar en algunos sectores y organizaciones, que la gente que estamos profundando, trabajando por una vía electoral, pensamos que hay que ir a elecciones con estas condiciones. Obviamente se trata de que la sociedad nicaragüense, de que las organizaciones nicaragüenses y que la comunidad internacional obliguen que Ortega y la señora Murillo se sientan políticamente sin salida para dar las, y así lo digo porque aquí no hay negociación política en la Asamblea, tiene la mayoría, para dar las condiciones políticas e institucionales que permitan ir a estas elecciones. Si no, si él no quiere, y eso lamentablemente es así, si Ortega no quiere y no se le convence y no se le persuade, que eso es lo mejor para todos, sencillamente no va a haber condiciones políticas adecuadas para participar en las elecciones. Pero yo pienso que sí es posible todavía trabajar en esa dirección y que de aquí a noviembre del próximo año se verá, o antes, por supuesto, cuando digo noviembre o digo la fecha propiamente de las votaciones, se verá en los próximos meses si Ortega prefiere mantener esta línea, la represión y la fuerza fruta para gestionar la crisis, o si dará cierto espacio democrático para tratar de gestionar la crisis de la manera más rápida posible. Eso es lo que dice el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Continuamos con la activista y expresa política Amaya Coppens. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Hace un año fueron detenidos en Masaya 16 activistas, entre ellos la dirigente estudiantil de la UNAM León, Amaya Coppens, quien fue hecha presa política por segunda vez. Cindy Regidor conversó con Amaya Coppens sobre la situación que hoy enfrentan más de 100 reos de conciencia que están en las cárceles de la dictadura y la posición del movimiento estudiantil universitario en la lucha cívica. Gracias Amaya por esta entrevista. Hace un año fuiste encarcelada por segunda vez en Masaya junto a un grupo de activistas cuando intentaban dejar agua a los familiares que hacían una huelga de hambre en Masaya por la liberación de presos políticos. ¿Qué te dejó en tu vida y en tu lucha esta segunda encarcelación? Creo que para mí fue una recarga de energía y también de convicción al ver que la solidaridad sigue moviendo a la gente, sobre todo que esa solidaridad es a la que el régimen le teme con toda su fuerza y hace de todo para reprimirlo. Bueno, el día de hoy, bueno, el grupo de seis personas que fuimos capturados en ese momento en Masaya fuimos liberados, al igual que muchos han sido liberados y de este grupo ya dos personas fueron recapturadas y se mantienen hoy en día dentro de las cárceles, Marvin Samir, Ulfredo Brenes, pero también otras personas con quienes coincidimos en ese momento que están cumpliendo pues ya un año de detención como Manuel Sobal Barro, José Santos Sánchez y bueno, muchos más que realmente te indica pues que aunque estemos afuera, bueno, el asedio no para en ningún momento y absolutamente ninguno de nosotros está libre con esta dictadura. ¿Persiste hasta el día de hoy ese asedio? Sí, 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 se mantiene. Bueno, no solo a mí, sino a mi familia pues particularmente. No hay manera realmente de estar tranquilos, de estar con mi familia tranquilos porque sé que inmediatamente, bueno, estar en mi casa implica traer conmigo a grupos de asedio pues. Ya lo mencionabas, hoy día hay más precios políticos que en ese entonces, más de 100 y quienes realizan la huelga de hambre en este momento son los reos políticos dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo valorás la situación de los reos de conciencia? Esta acción refleja una desesperación profunda por ser escuchado, realmente es un grito de adentro exigiendo ser escuchados y exigiendo ser tomados en cuenta. Tus visitas, tu paquetería que contiene la comida pues que tu familia te trajo, que tal vez les llevó horas preparar y traer hasta los sistemas penitenciarios, realmente es una de las pocas cosas que, de esas alegrías pues, que te mejoran un poco el día y realmente decidirte a dejar eso de lado requiere muchísima fuerza, muchísima convicción, porque ya, bueno, tu día encerrado se vuelve solamente una espera, pues, sin tener nada, nada más que te alegre, que te recuerde tu casa. ¿Qué otras acciones pueden hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos, la oposición, organismos internacionales, la comunidad internacional por la liberación de los presos y presas políticas? Es nuestra obligación moral el hacer eco de esto. Y yo creo que es necesario pues ver desde todas las maneras en que podamos apoyarles, respaldar, es decir, si los presos y presas políticas han logrado parar y resistir e iniciar huelgas dentro de las cárceles, es impensable pues que afuera las demás organizaciones no sean capaces de hacerlo. Nosotros seguimos exigiendo y demandando que los demás grupos sean coherentes con estas posturas y respalden esta huelga. Los familiares en su momento plantearon y pidieron, al igual que muchos lo hicimos en diferentes períodos de esta lucha que ya lleva más de dos años, más coherencia, por ejemplo, de los grupos empresariales. Y yo creo, pues nuevamente, si las y los presos políticos son capaces de parar dentro de las cárceles, bueno, ¿por qué no pueden parar el resto de sectores? Amaya, entiendo que no estás ya participando de forma directa en los movimientos estudiantiles universitarios. ¿Por qué? Creo que toda esta lucha ha venido delusionando, han sido ya más de dos años, como dije, y bueno, del movimiento estudiantil que algunos de nosotros iniciamos en León del 2018, bueno, muchas cosas han pasado. Arrestaron a prácticamente la mitad del movimiento y el resto pudo salvarse de la cárcel por medio del exilio o estar escondidos. Y bueno, realmente han encontrado maneras de seguir resistiendo y de seguirse reorganizando. Y yo igual, de esta manera, yo creo que he encontrado un espacio que siento coincide un poco más con las visiones que tengo. He priorizado utilizar mi tiempo en organizaciones con las que me siento tal vez más acuerpada, más afín, lo cual no implica, pues, que he dejado de trabajar con quienes formaron, siguen formando parte del movimiento, seguimos en contacto y coincidiendo en muchísimos espacios. ¿Y en este momento a qué espacio perteneces? Yo pertenezco al movimiento de la articulación, perdón, a la articulación de movimientos sociales y, bueno, en ese sentido, como dije, son muchísimas cosas que hay que trabajar. Siento que puedo identificarme más con su planteamiento de un plan de acción basado en dignidades. ¿Qué crees que ha pasado con la fuerza del liderazgo universitario que surgió en la rebelión de abril? ¿Hay división en el movimiento universitario? Como dije, hemos tenido que reorganizarnos y ver cómo seguir resistiendo. Ha sido muy difícil para muchas personas que fueron muy activas en su momento, porque estamos hablando de más de dos años que han sido muy difíciles para todos, pero no es lo mismo, puedes seguir resistiendo como un estudiante que ya no puede estudiar, que ya no puede trabajar, que no puede estar en tu casa cuando no tienes ninguna red de apoyo detrás. Si el estado policial se suspende, ¿podría el movimiento estudiantil recuperar su fuerza, recuperar ese sentido de actuación con base en la solidaridad en los campos universitarios, en los barrios, en sus comunidades? Yo creo, y esto es algo que me motiva enormemente, esa solidaridad ahí sigue latente y la vemos cada vez que sucede algo, ahí está. Yo estoy clara y por eso para mí no es pensable el validar elecciones en las condiciones actuales en las que estamos, donde todavía hay presas y presos políticos en las cárceles, donde la represión continúa, donde no hay garantía de un retorno seguro, donde no ha habido justicia por los más de 300 asesinados. Pero sí, yo estoy segura que comenzando a tener estas garantías vamos a ver resurgir a la insurrección de abril que está esperando el momento de volver a salir. ¿Qué crees que hace falta para presionar al régimen para conseguir tanto la liberación de los presos políticos como la suspensión del estado policial que hay en el país? Nosotros seguimos exigiendo acciones que sean fuertes y que golpeen a la dictadura, que nos ayuden también a incrementar la presión interna y exigir mayor presión externa hacia esta dictadura. ¿Consideras que la coalición nacional o la alianza cívica, juntos o por separado, pueden convocar a la población para ejercer esa presión? La gente, como lo demostró en el 2018, no necesita a nadie que me convoque. Esta insurrección nació autoconvocada y nació por ese impulso, nació por esa solidaridad. Yo creo que justamente han sido varios desaciertos políticos que realmente han frustrado, han hecho que mucha gente pierda un poco la fe en la oposición, lo cual no significa, pues, que no estén dispuestos en algún momento a resurgir. Han resurgido cadáveres políticos que, en mi opinión, no deberían haber resurgido. Creo que eso es parte también del clamor popular. Yo creo que eso, bueno, lo pudimos ver muy fácilmente en las redes. Yo creo que es momento de escuchar lo que el pueblo está pidiendo. ¿Te referís a partidos políticos tradicionales? PLC, CxL, otros... Sí, 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 me refiero a estos partidos, me refiero a las personas que, bueno, que han sido denunciadas por actos de corrupción, como dije, más de algún cadáver político, pero sobre todo a estos partidos políticos en general que forman parte de este sistema que es contra el cual nos levantamos, porque no fue solamente contra la dictadura que nos levantamos. Realmente en el 2018 creo que refleja un cansancio generalizado por cómo se venían dando las cosas. Amaya, ¿cuál es tu mayor aspiración personal en este momento? Para mí mi mayor frustración es ver después de mi quinto año que no podría seguir estudiando. Realmente, bueno, mi carrera de medicina requiere de muchos sacrificios, pero en ningún momento pues lo pensé dos veces al salir a las calles, al igual que muchos de mis compañeros. Mi sueño es terminar mi carrera, pero que realmente signifique lo que para mí es estudiar medicina. Y para cumplir este sueño, ¿has pensado si algún día vas a ir a terminar la carrera a la UNAM o si saldrías del país? He hecho mil intentos. Metí una carta que hice pública en UNAM León exigiendo que clarificaran mi situación porque jamás legalmente abrieron ningún proceso que justificase y tampoco hay motivos que justifiquen una expulsión y UNAM León no ha dado ninguna respuesta. Yo creo que es gran parte de una frustración también general que tenemos muchas y muchos de los jóvenes acá en Nicaragua, a quienes se nos arrebató absolutamente todo y para quienes no es posible regresar a una vida normal de antes del 2018 porque no podemos cerrar los ojos ante todo lo que vimos. Y ahora nos dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En Estados Unidos, Donald Trump se niega a reconocer a Joe Biden como presidente electo y alega que una cadena de fraudes en varios estados pretende arrebatarle su reelección. Veamos qué dice nuestro experto local en fraudes electorales. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, nosotros sencillamente reconocemos al que resultó electo. Y bueno, ya esas contradicciones, esos choques, esa polarización que existe ahí, donde se causan de fraude. Bueno, es un problema que tendrán que resolverlo ellos y nosotros no nos metemos ahí a opinar ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso porque no queremos que se metan con nosotros, como se han metido en otros momentos. Al socavar la credibilidad del sistema electoral norteamericano, Trump le está haciendo un regalo a los autócratas que manipulan elecciones en todo el mundo. Ortega brilló por su ausencia cuando el huracán ETA arrasaba con Bill Wee. Pero salió del búnker para él. 44 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Carlos Fonseca Amador. El viejo truco de invocar la sangre de los héroes y mártires para justificar tu control absoluto del poder. No importa si esos andinistas murieron luchando contra una dictadura y probablemente no avalarían una segunda, por mucho que estuviera encabezada por un correligionario. El otro eje que Ortega usa para justificarse es el fantasma del imperialismo norteamericano. Porque claro, el imperialismo ruso no le molesta y el chino tampoco. Si los delitos de abuso cometidos por el comandante caducaron justo cuando Soyla América estaba lista para llevarlo a los juzgados, ¿cuándo caducarán las intervenciones norteamericanas que datan de 1912 a 1933? Pues, no mientras Ortega pueda seguir balbuceando en este plano de vida. Por lo pronto, el comandante le agradeció al presidente Trump la salida de baño que le regaló. Le va a venir muy bien para cubrirse en las próximas elecciones. Llevará el momento en que, aun con los más envenenados podamos dialogar, los podamos encontrar. Buenas noticias. Parece que el comandante y la compañera volvieron a hablarse. Debe ser que ya están decidiendo la nueva lista de candidatos a diputados. El odio y el terrorismo son tan peligrosos como cualquier desastre natural o peor. Acuérdense que cuando ella habla de odio y terrorismo, no se refiere a las definiciones correctas de las palabras. Murillo encontró la manera de capearse de la responsabilidad por la inacción del gobierno, frente al desastre provocado por la llegada del huracán ETA. Pero es el pueblo. El pueblo el que se organiza. El pueblo el que garantiza cumplir con su propia protección. En otras palabras, sálvese quien pueda. La dictadura está tan coloreada por, entre otras cosas, robarse el crédito de las donaciones de países solidarios que la ayuda de emergencia prometida por Estados Unidos y Suiza será canalizada por organismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no confían en ellos? Ah, sí. Por 4.500 millones de razones. Digo, millones de dólares de cooperación venezolana. Daniel Ortega cumplió 75 años el 11 de noviembre. La fecha es conocida oficialmente en Nicaragua como el día para ganarse el bono navideño. Compañero presidente, en nombre de los trabajadores portuarios, hoy día de su cumpleaños, le deseamos muchas felicidades. Usted ha sido siempre amante y promotor de la paz para la seguridad y bienestar de los pueblos que luchan por su libertad. ¡Qué suerte que cae tan cerca de la Navidad! Para que la cepillada no sea en vano. ¡Daniel! 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 Pero ya en serio, ¿qué le pueden regalar al dictador que lo tiene todo? Pues, si sos diputado, podés aprobar la ley que él mismo te mandó a aprobar. No te cuesta nada, solo la dignidad. Pero ciertos delitos donde concurran circunstancias de odio, crueldad, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en el corazón de la nación, en esos casos concretos se aplicará la prisión perpetua llamada en otros países prisión vitalicia. ¿O sea que Carlos Emilio irá a prisión vitalicia por su canal de YouTube? No realmente. La ley de los delitos de odio, a la par de la ley de los ciberdelitos y la de agentes extranjeros, solo buscan intimidar a la oposición y darle un barniz de legitimidad a la represión política del régimen. Y hablando de agentes extranjeros, Ucrania anuncia sanciones contra Nicaragua porque nuestro país nombró a un cónsul para la península de Crimea, el territorio que Vladimir Putin invadió y anexó a Rusia en el 2014. ¿Quién será el cónsul? No me digan que es Carlos Emilio. Pero no. El cónsul honorario de Nicaragua en Crimea es el compañero Oleg Belaventsev. ¿Quién? El compañero Oleg Belaventsev. Ese chele no tiene cara de ser de San Fernando. ¿Acaso de San Petersburgo? En realidad, se trata de un exmilitar ruso muy cercano a Vladimir Putin, sospechoso de corrupción en el caso de 26 millones de dólares que Rusia otorgó a Nicaragua en el año 2015. Vaya, parece que el camarada Putin lo perdonó y Nicaragua lo premió. Si este no es un agente extranjero, no sé quién más puede ser. Última hora, última hora. ¿Nicaragua le concederá la nacionalidad al compañero Oleg Belaventsev? ¿Supongo que ahora es un agente nacional? Para finalizar, si le iban a dar a Arnoldo Alemán un pasaje a Miami de regalo de Navidad, vayan buscando una alternativa. Válido también para la heredera del PLC, Nanda la tranquera imaginaria, y María Dolores, la contralora que nunca controló nada. El Departamento de Estado señaló a Alemán y sus familiares inmediatos por haberse beneficiado de la corrupción de su gobierno, y los declaró no aptos para ingresar a Estados Unidos. La sanción supone un castigo cruel e inhumano porque llega dos semanas antes de la oferta del Black Friday. ¿Cómo van a hacer sus compras de Navidad? Arnoldo Alemán no tiene visa, y repito Lucía, no tiene visa norteamericana desde hace 18 años, desde el 2002. Y si es el caso de mi persona, no tengo visa norteamericana desde el año 2005. Casi 16 años que no entro a los Estados Unidos. De igual forma, María Dolores... Ok, parece que ya tienen rato de ir a los Viernes Negros de Laureano. Aunque a Alemán ya se le había penalizado, esta sanción es pública. El comunicado del Departamento de Estado, compartido vía Twitter por su director Mike Pompeo, reconoce lo tardío de la aplicación. Esta designación se basa por actos cometidos durante su administración, pero la corrupción de Alemán continúa reverberando en la Nicaragua de hoy. Me pregunto, ¿a qué puede referirse? Vamos, Juan Daniel, vamos adelante. Ah, sí, al pacto que dejó a Arnoldo Alemán fuera de la cárcel, y a Daniel Ortega con una reforma constitucional que le permitió volver a la presidencia con su piso histórico de 35% de votos. Además, hay que tomar en cuenta el momento en que esto se presenta. A un año de las elecciones presidenciales del 2021, Estados Unidos le manda una advertencia a los socios de Alemán. Le dice Juan para que escuche Pedro. También estoy proponiendo al expresidente de la República de Nicaragua, el doctor Arnoldo Alemán, que le ponga voluntariamente el cargo de presidente honorario del PLC, y que con ello cerremos un ciclo histórico del liberalismo y empecemos un nuevo ciclo histórico de un liberalismo nuevo. En cualquier país del mundo, un político con el récord de alemán habría llegado al final de su carrera. Pero claro, estamos en Nicaragua, donde el presidente puede mantenerse en el poder aún después de fundar una fuerza paramilitar que cegó la vida de más de 300 ciudadanos. Pero, ¿por qué los partidos ensalzan a estos personajes como máximo líder, en lugar de reconocerlos como los cachinflines quemados que son? Pues, parece que es una tradición nacional. Según Confidencial, Ortega ya designó una comisión de partidario en los poderes del Estado para elaborar una propuesta de reformas electorales que no incluye cambios en el Consejo Supremo Electoral. Si por la víspera se saca el día, las elecciones del 2021 van a ser más de lo mismo. Parece que el Forever va en serio. Última hora, última hora. Arnoldo Alemán desafió la sanción del Departamento de Estado y fue visto en un campo de golf de la Florida. Vive el doctor Arnoldo, que viva en Nicaragua. La casilla liberal, nunca se acaba. La bandera liberal, nunca se acaba. Y la gente liberal. Qué descaro. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!